Hey Moves 2 gente, yo soy Walki y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización 0.65 que ha llegado el día de hoy y bueno, vamos a ver lo que nos trae, vamos a ver si nos sorprende las cositas que trae y nada, yo espero que os guste el vídeo y bueno, a ver si sacan más versiones en esta Belguise que lo estoy esperando ya desde hace mucho, pero bueno, sin más dilación, comenzamos Pues gente, ya estamos por aquí y el día de hoy vamos a jugar la nueva versión 0.64, 65, no sé cuál vamos ya pero bueno, ha llegado el día de hoy, tengo que decir que se ha adelantado ya que iba a ser un día después o sea, iba a ser el día de mañana, por eso yo no hice el vídeo de la fecha oficial, si no lo hubiera hecho pero bueno, por aquí por la tienda no veo nada de nuevo y tengo que deciros que hay una función que es nueva que bueno, que debería llegar nueva, que todavía no está, pero creo que cuando terminen estos eventos o cuando llegue un nuevo evento, habrá ya esta opción, que es la de jugar con amigos los eventos que esta es muy tocha, apareció en la beta y mola bastante la verdad pero bueno, yo no me voy a enrollar mucho y vamos a ver lo que hay por aquí nuevo primero, partida personalizada, creo que podría estar el mapa nuevo que solo es uno, por cierto que es este de aquí, que lo vamos a jugar ahora mismo que bueno, que no la jugué mucho porque la beta ni la toqué prácticamente pero bueno, vamos a poner con todo bots y bueno, vamos a ver también las skins de paso que creo que no hay muchas cosas nuevas por aquí, pero bueno tampoco hay cosas nuevas en el modo creativo, también os digo y bueno, eso no llegó tampoco a la beta cosas nuevas para el creativo vale, pues de momento azul no creo que esta skin no es nueva y a ver si hay algo nuevo porque creo que no me parece a mí, por lo que estoy viendo que no va a llegar vale, creo que esta tampoco bueno, no sé si será de la 0.65 creo que no no, creo que no bueno, luego tampoco es esto y a ver, ojito, porque no no hay nada nuevo de la 0.65 pues nada gente vamos a jugar unas partiditas aquí en el mapa nuevo y bueno, eso es lo único que bueno, traería este mapa bueno traería esta actualización en general no trae mucho, ya la veis pero bueno la verdad es que algo es algo simplemente este mapa luego las skins llegarán poco a poco y a ver la siguiente actualización porque StumbleGuys tiene algo pendiente con nosotros que es la colaboración con Marvel o a saber lo que es yo pienso que es con Marvel pero no tengo ni idea la verdad yo pienso que es con Marvel pero no tengo ni la menor idea por tanto vamos a ver con qué nos sorprende StumbleGuys pero seguramente la 0.66 sea una colaboración bueno, sea una colaboración tocha y seguramente sea una versión en general bastante, pero que bastante top por eso esta ha sido mucho más relajada y se ha adelantado bastante porque creo que están trabajando pues en la otra pero bueno a ver cómo va este mapa que no tengo ni la menor idea la verdad que veo que es bastante complicado que hay hielo por aquí aquí te puedes caer pues sí, creo que sí ojo, mola, mucho ¿qué dices? bueno, qué locura que sale aquí no sé cómo ver lo que va saliendo ah, vale lo va lanzando el Yeti vaya mamonazo de verdad porque tiene que estar aquí molestando el tío este pues nada vamos a seguir por aquí a ver bueno, bueno fíjalo en lo que lanza ahí, qué locura de verdad lanza hasta bombas de verdad este tío está loco bueno, bueno, bueno me lanza aquí de todo me lanza aquí de todo de verdad me voy a caer yo antes que los bots no sé si habréis jugado ya este mapa no sé si os aparece a vosotros o solo para creadores de contenido pero es bastante complicado es muy pero bueno, 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 bueno la bola que me venía que me iba a matar de verdad es complicadísimo este mapa y es bastante rayante la verdad es bastante complicado y rayante cuanto menos pero bueno, gente yo no me voy a rayar mucho ha estado bien la partida voy a jugar otra porque es bastante entretenida y por cierto las misiones a ver si trae algo nuevo normalmente meten nuevas misiones con la Sactus pero no sé si esta vez pues lo habrán traído como veis las roletas tampoco no trae nada nuevo en general bueno, el taller creo que no, ¿no? vale, no no trae nada nuevo, gente por cierto ¿qué mapa tengo aquí? ah, Walkie Beast perfecto, gente pues vamos a jugar otra partida y bueno sorprendentemente StumbleGuys ha adelantado una actualización porque como os decía antes va a salir mañana saldría mañana por tanto ¿qué pasa si lo adelantan? ¿será porque están trabajando en la otra y se están centrando más en trabajar en la otra en la 0.66? pues no lo sé puede ser que sí pero bueno no sé sinceramente yo tengo bastantes ganas de ver lo que llega en la siguiente Actu la verdad creo que tiene pinta de que va a estar bastante bien y ojo ¿eso son balancines? bueno trampolines creo que son podría ser pues efectivamente gente vaya locura vaya locura lo que te impulsa la verdad es una locura sinceramente lo que te impulsa esto te puedes pasar aquí ¿se podrá pasar toda la partida aquí? no creo ¿no? no creo gente bueno si te pones la pelota ¿por qué se me han quitado los emotes? no sé si soy el único pero creo que antes yo tenía los emotes puestos si no me confundo bueno 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 me ha hecho volar esa que locura de verdad no sé si esto a mí me recuerda a Bob Esponja a la colaboración de Bob Esponja este mapa y no sé por qué no tiene mucho que ver la red esta me recuerda mucho a la colaboración la verdad pero bueno vamos a ver por aquí vale bueno que la lío casi la lío de verdad casi me caigo pero bueno gente un mapa sencillo pero a la vez un poco complejo la verdad entretenido cuanto menos entretenido la verdad creo que voy a jugar otra porque como os digo me está sorprendiendo mucho lo guapo que es este mapa es increíblemente bueno este mapa de verdad es muy pero que muy top pero bueno vamos a darle por aquí Yeti Geeks y vamos a ver vamos a ver voy a invitar por aquí a la gente si se quiere unir a alguien pues nada bueno se han unido dos personitas por aquí tres o sea que nada pero que nada mal y nada vamos a darle otra vez por aquí a la partida última partida que vamos a jugar en el vídeo de hoy y bueno bastante entretenido como os digo yo la verdad espero que pronto añadan más mapas porque al final no sé yo creo que aquí falta algo de blockdash algo hace mucho que no nos sacan un blockdash yo creo que están trabajando en el modo creativo de eliminación y quieren sacarnos algo para que podamos crear nuestros propios blockdash o eso espero y ojalá sea pronto porque tengo muchas ganas de ver los mapas de blockdash que se crea la gente la verdad pero bueno vamos a seguir por aquí vamos a darle perfecto y nada ojo ojo que vuelo vaya locura lo que se huela en este mapa os lo prometo gente es muy loco porque el hielo resbala muchísimo y es muy loco lo que resbala el personaje aquí de verdad os lo digo que es muy loco pero bueno ojo os imagináis bueno 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 lo que me acaba de pegar esa bola de verdad no me lo puedo creer la que me acaba de pegar esa bola no tiene ningún tipo de sentido pero bueno gente yo me voy a despedir por aquí sinceramente ha quedado un buen vídeo creo yo no sé si os ha molado esta actualización para mí bastante sencilla pero bueno gente espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente chao chao no sé si os ha molado 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 Gracias por ver el video.